Muy bien, Marce. Vamos con llamada telefónica, ahora sí me parece que la tenemos, ¿eh? Sí, ya la tenemos, es Fernanda Moyano. Sí, 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 con Fernanda, con Fernanda Moyano. A ver, Fer, ¿estás? Fernanda Moyano. Oye, el día... Ahí está, ahí está Fernanda, ahí está Fernanda. Hola Fer, ¿nos escuchás? Sí, sí, yo te lo escucho bien. Vamos Fer, qué bueno. Bueno, primero, qué linda noticia, Fernanda, después del mal momento que viviste. Nosotros lo vivimos desde el comienzo. En Carlos Paz se hablaron muchas pavadas, hablando mal y pronto, de lo que vos habías hecho. Mucha gente hablando innecesariamente, hablando porque es gratis. Y verdaderamente la justicia dictaminó y está sobreseída. Así es, así es. Sí, es como decís vos. La verdad que fue un show un poco mediático en su comienzo. Sin una sensibilidad humana, ¿no? Tal cual. Que más allá de que haya sido cual sido la causa, el cannabis medicinal no era un invento de Carlos Paz. O sea, había muchos precedentes en el mundo. Entonces, sin tocarlo como correspondía. Exacto. Y sabiendo que atrás de eso había una mamá, había hijos. Pero bueno, después, la verdad que debo reconocer que se revirtió muchísimo, que sentí mucho el apoyo de la gente de la ciudad. Claro, cuando empezamos a conocer de qué se trataba el tema. Y aparte, un tema que ya me parece que es hasta antiguo, ¿no? El aceite de cannabis ya está en el mundo entero. Me parece que eso ya tenemos que dejar de lado toda esa parte. Y me parece que ya pensar en la gente que lo está necesitando. Porque cada vez es más la gente que descubre que con eso por lo menos, no se cura, pero por lo menos tiene una mejor calidad de vida. Que eso es lo que buscamos. Totalmente. Primero porque, bueno, hay desde hace muchísimos años muchísimos avances a nivel mundial. Segundo porque en Argentina tenemos una ley. Si bien la ley se hizo en el mismo año que me meten presa, y por suerte este nuevo gobierno toma y hace un borrador tratando de que se impulse realmente una ley que no corresponde. Y llamando a quienes fueron parte de esta lucha como cultivadores solidarios, organizaciones panábicas, mamás. La verdad es que creo que la gente va a perder ese miedo, esa estigmatización que se tiene porque además se pierde muchísimo avances a quienes padecen algo, a quienes realmente están sufriendo algún dolor, alguna dolencia, y hasta inclusive se puede mejorar una calidad de muerte cuando ya no hay expectativas de vida. Exacto, chicos con autismo también que han tenido buena respuesta, fantástico. Y hay un montón de gente que lo está necesitando y vos te viste involucrada en esto como si fueses una narcotraficante. Una delincuente. Una delincuente. Cuando tu acción era totalmente lo contrario, el de ayudar, el de tener un punto de venta para ayudar a un montón de gente, que quedó, lamentablemente después de eso, quedó desamparada y asustada. Y asustada, ¿no? Sí, realmente cuando mi familia, mis compañeros, mis compañeras iban a la fiscalía a pedir mi libertad y la de compañeros de causa, muchos, pero muchos pacientes de mis papás también se movilizaban y muchos pacientes les mandaban mensajes a mi mamá, a mi papá, a mis compañeros diciéndoles que apoyaban, pero que tenían miedo. Sí. Por eso no estaban bien. Tal cual, tal cual. Pero, bueno, la verdad que sentí mucho el apoyo. Gran trabajo de tu abogada también, ¿no? No, mi abogada. No. A la vez por haberme encontrado en esta vida porque la verdad es que es una grota. De hecho, el fallo, primero que el fallo nuestro es un fallo histórico. Va a marcar jurisprudencia para todas las personas que estén en nuestra misma situación. Tremendo. Segundo, que los únicos, que si bien fuimos todos sobreseídos en nuestra causa, a quienes se nombran es a los tres defendidos y con los argumentos de mi abogada. A mí y a mis compañeros somos todos defendidos de Nadia Pocialdo, con los argumentos de ella. Así que la verdad que yo creo que todos los abogados han puesto cada uno de su parte, su compromiso, pero debo reconocer que Nadia, no solo se puso el compromiso que tiene que ver con los jurídicos, sino que se puso nuestra camiseta. Sí, y el mediático también, porque salía, contaba, defendía y la verdad que eso no tiene precio. Totalmente. Creo que fue una de las únicas abogadas que salió a decir lo mediático porque ella entendía que necesitábamos el apoyo de todos. No había que tratarlo como un narcotráfico y esconderlo, que había que decir lo que era. O quiénes éramos los que estábamos atrás de esto. Éramos personas que además de nuestra militancia canábica teníamos una responsabilidad con la sociedad y que la hacíamos día a día en diferentes luchas. Sin duda. Porque es así, fuimos todos quienes estuvimos presos, fuimos todos personas que en nuestras ciudades hacemos trabajo solidario. Fernanda, ¿vos sentís que valió la pena haber pasado por todo este momento? Cuando hablás de que sentó jurisprudencia para un montón de gente, ¿valió la pena el sacrificio, las horas? Que ni me las quiero ni imaginar lo que debes haber pasado. La verdad es que sí. Creo que valió la pena. Yo creo que en todas las luchas siempre hay alguien que tiene que poner el cuerpo para que los demás también se posen de derechos. Por lo cual no estoy arrepentida. Obviamente que sí me produjo tres años largos, duros, donde también mi familia y mis hijos lo sufrieron muchísimo. Pero ayer recibí un montón de mensajes de gente que está en la misma situación que yo y que me pedía por favor el fallo porque el fallo los iba a ayudar un montón. Así que creo que sí, que es histórico. Histórico. Me imagino las sensaciones de cuando recibís el fallo, ¿no? De tuya y de toda tu familia. Muy fuerte, ¿no? De mamá, papá. No lo podía imaginar porque fue el cumpleaños de mi mamá ayer, así que estaba almorzando con ella, ya viviendo en el mismo terreno que yo. Estábamos almorzando y justo unas horas antes estaba hablando con Nadia, con mi abogada, porque ella también es militante de derechos humanos, y estábamos coordinando y haciendo toda una logística para llevarle cosas de higiene a las chicas de Bowen. Entonces estábamos en ellos haciendo toda la logística, cortábamos, me siento a almorzar con mi familia, y me suena el teléfono que era ella y lo atiendo, pero así como pensando que era de lo mismo que estábamos hablando hace un rato. Y Nadia empezó a los gritos, a los gritos, Fer, quedaste sobreseguida, quedaste sobreseguida. Creo que ahí se me, no sé, me paralizó el corazón, empecé a los gritos yo también, mi familia. Fue un descontrol ese momento porque no lo esperábamos, no lo esperábamos. Además yo creí que iba a juicio, y se cayó antes de ir a juicio, yo creí que iba a juicio. Qué bueno, qué bueno, qué linda noticia. Y para esos papás que también que la pasaron mal para tu marido y tus hijos, la verdad que es una noticia hermosa. La verdad que sí, yo creo que parte también de mi libertad tiene que ver con la familia que tengo, con mis compañeros, con mis compañeras de lucha, compañeros de lucha que siempre han sido vos, con todos los medios que han estado al nivel de las circunstancias, como ustedes, con todos los que han realmente pedido mi libertad en cada espacio, se ha escuchado. Bueno, gracias a Dios. Nos alegramos, muy fuerte. Un regalo hermoso para Teresa. Totalmente. No, sí, un regalazo. Ahí está, bueno, Fer, te agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazo a la distancia, como se puede en este tiempo de pandemia, ¿no? Tal cual, tal cual. Y que esto sirvió para algo, que eso es lo bueno también, Fernanda. Tanto sacrificio, tanto dolor, tanto sufrimiento, sirvió para algo. Así es, y eso es lo importante. Tal cual. Así que me quedo con eso. Tal cual, un abrazo. Y ahora, y a seguir luchando ahora, pues bueno, si sabemos que es una gran luchadora. Gracias, Fer. Obviamente, desde otro lugar, por suerte, pero a seguir luchando. Un abrazo grande, ¿eh? Gracias, Fernanda. Un abrazo. Y felicitaciones, ¿eh? Y felicitaciones por la fuerza. Un beso enorme, ahí está. Tremendo. Qué buena noticia para terminar esta semana, para terminar el mes, Marcelo. Muy buena noticia, ¿no? Fernanda debería escribir un libro con su historia. Sí, 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 durísimo, durísimo lo que sucedió. Yo me acuerdo cuando sucedió, cuando quedamos todos impactados, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasó acá? Cuando vino a declarar, muy fuerte también fue ese momento. No, 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 estuvo usted ahí. Sí, sí, sí. Estuvo usted ahí. Sí, sí, sí. Le tocó cubrir. Le tocó cubrir. Lo cubrimos, ¿eh? Así que, una alegría tremenda, ¿eh? Sin lugar a dudas. Porque era una injusticia. Totalmente. Era una injusticia. Una injusticia. Una injusticia. Cuando luchaba por la salud de las personas. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Muy felices. De esta manera, Marce, nos vamos a una nueva pausa. Bien, ahí venimos.